La calidad individual y el funcionamiento colectivo saldrán a relucir ante alacranes de Durango, se manifestó el ariete de cafetaleos de Chiapas Carlos Camacho Lutman antes del duelo de ida de los cuartos de final. El habilidoso jugador recordó que la franquicia de cafetaleos tendrá mucho en juego, pues el cuadro tiene la posibilidad de ser campeón y ascender, pero por ahora van paso a paso y lo primero es enfocarse con inteligencia en esta primera eliminatoria, que es a dos partidos y que inicia en Tuxtla Gutiérrez. Sobre alacranes compartió que ya han analizado su estilo de juego, sin embargo, más allá de intentar aprovechar sus debilidades, dijo, cafetaleos deberá estar más enfocado en su propio funcionamiento. Pues sí, obviamente sabemos que va a ser importante, como te digo, creo que en la línea hay que estar enfocados y saber que esos dos partidos son amantes a uno. Entonces, aquí se hace un buen resultado, si hay una buena ventaja de goles, pues ir allá y ser inteligentes, que ellos, el equipo rival, siendo locales, van a salir con todo y nosotros aprovechar eso. Creo que la línea es el equipo que llega a finales, el más inteligente, el que sabe manejar los tiempos y obviamente manejar las ventajas. Por último, el delantero de 26 años, originario de Tapachula y que llegó como refuerzo para la segunda vuelta, aceptó que sacar una victoria este sábado puede ser vital, más no definitivo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. El Estadio Municipal Roberto Ortiz Solís de Comitán de Domínguez será el escenario para una edición más del clásico universitario de Chiapas cuando la Universidad del Sureste FC reciba el sábado en punto de las 3 de la tarde de la visita del Deportivo Unicatch en duelo perteneciente a la jornada 22 de la Liga TDP. En el antecedente, los equipos se han visto las caras un par de ocasiones y en ambos juegos los resultados favorecieron a los universitarios de Comitán, por lo que este fin de semana tratarán de mantener ese dominio ante los tuxtlecos. Hasta el momento, los dirigidos por Marcorello Valverde se ubican en la quinta plaza con 30 puntos y un partido pendiente, además de una marca de 8 victorias, 5 empates y 7 derrotas con 32 goles anotados y 27 recibidos. Mientras que los felinos unicachenses se encuentran en el séptimo peldaño con 27 puntos luego de acumular 8 triunfos, 2 empates y 11 descalabros con 22 goles anotados y 30 en contra. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Cada vez se hace más temible el nombre de Herwood en los emparellados chapanecos, pues ahora extendió su dominio al emparellado de The League al conquistar el título de la categoría varonil del World Cup Tournament 2021, superando en una épica final a Kings por score de 32 puntos a 31. Herwood hizo valer su calidad de favorito al título en la instancia de finales en una jornada de partidos a eliminación directa en la que primero aplastó a enmascarados por 52 puntos a 14 en su juego de semis. Su rival en turno, Kings, venció previamente en playoffs a bandidos por 21-0, mientras que en la semifinal pasó sobre Tigres por marcador de 31 a 19. Ya en la gran final, la escuadra que lideran Ricardo Álvarez, Roberto Culebro y Carlos Chávez se impuso por cerrado margen a Kings, que comandado por Pablo Zabaleta y José Avilés, estuvo cerca de dar la sorpresa. Tras el emocionante juego de campeonato, la directiva de The League, en cabeza de Ernesto Vega, efectuó la entrega de premios al campeón Herwood y al subcampeón Kings, además de reconocer a los jugadores más valiosos de la temporada, que fueron Pablo Zabaleta de Kings por pase de anotación con 55, José Alfonso de Mascarados en intercepciones con 13 y en anotaciones con 28, así como José Avilés de Kings por Saks con 27. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.